Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy les voy a hablar otra vez de La Maldición de Helena. Y es que, como les anuncié en un vídeo anterior, la editorial Mercurio ha tenido a bien reeditar la que fue mi segunda novela, La Maldición de Helena. También hace un tiempito les anuncié, pues les hice este anuncio, les enseñé la nueva portada, les dije que iba a estar de nuevo ilustrada por José Gabriel Espinosa, y les dije que probablemente la novela estaría en la calle a finales de marzo. Por diversos motivos esto no ha podido ser así. Y es ahora, salió en Madrid, en la península, vino a salir por la fecha de la feria del libro, y aquí ha empezado a distribuirse la semana pasada. Eso significa que La Maldición de Helena por fin está en la calle. Aquí lo tienen, ya se los enseñé antes, y ya empieza a distribuirse a librerías. En teoría debería estar en cualquier librería de España, y si no lo estuviera, siempre tienen la ocasión de pedirlo. Aquí lo pueden ver, ha salido un libro muy bonito, la portada de José Gabriel es preciosa. Aquí tienen la contraportada. Esta novela, como pueden ver, es una ilustración continua, que no se las enseñé la otra vez, pero ahora sí se las quiero enseñar. Es una ilustración continua, que abarca hasta las dos solapas. En ella podemos ver a Kleria, que es una de las protagonistas de esta novela, y de espaldas a ella, Argot Grandel. Por lo tanto, esto da un poco a entender que aunque es una novela de Argot, porque sigue siendo una novela de Argot, hay un personaje que es Kleria, que tiene un gran peso en esta trama. Como podrán ver, es un libro gordito, ha salido exactamente... 775 páginas. O sea, es un buen libro. Tiene su mapita actualizado también con respecto a la edición anterior. También obra de José Gabriel Espinosa. El prólogo, por supuesto, de Víctor Conde. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento a Víctor por dedicar un tiempo a leer la novela y a prologarla. Por supuesto, también a José Gabriel Espinosa por todo el trabajo que hace siempre en pos de que Argot quede lo más chulo posible. Y decir que he tenido la ocasión, aprovechado, para corregir un poquito el texto con respecto a la edición anterior. ¿Por qué? Bueno, pues a nivel de formato he querido que sea lo más parecida a los libros posteriores. Por lo tanto, he introducido las citas al principio del capítulo, que los libros anteriores sí las tienen y este no las tenía. He actualizado algunos conceptos porque cuando yo escribí La Maldición de Helena, les recuerdo un poquito cómo fue el proceso, escribí primero La Sombra de Plantas de manera autoconclusiva, después escribí La Maldición de Helena también de forma autoconclusiva, con la idea de que fueran libros que se pudieran leer de manera independiente sin obligación de enganchar a la gente a una saga o a una trilogía o lo que sea. Por si tienen más curiosidad, les dejo abajo el enlace del vídeo cronología de La Senda del Destino para que se hagan una idea de cómo fue todo. Bueno, entonces, cuando escribí este libro, todavía la trilogía La Senda del Destino, o sea, La Tierra Negra y Adalid, que son los que están publicados hasta este momento, no estaban pergreñados, por decirlo así. Yo todavía no me había parado a desarrollar la trilogía. Entonces había algunos conceptos que chocan en los libros posteriores con respecto a este. Entonces, son poquitos, eran minucias, ubicación de ciertos lugares, algunas expresiones que no eran correctas en vista de lo que ha avanzado después la historia, etc. Por ejemplo, yo aquí hablo de el reino de Meledel, cuando en los libros posteriores se ha visto que Meledel es algo más que un reino, de hecho es un imperio, un imperio un poquito en decadencia, ha venido al menos, pero no deja de ser un imperio. Todo el mundo se refiere a ello como el imperio meledino, nunca como el reino de Meledel. Entonces, ese tipo de cositas pequeñitas, que no cambian para nada el sentido de la historia, pues esas cositas sí las he querido afinar y modificar. He corregido algunas erratas, que también tenía en la edición anterior algunas erratillas, y bueno, creo que en definitiva esta edición está mejor, un poquito más trabajada que la edición anterior. El precio de venta al público va a ser de 19 euros, así que creo que sigue un poquito en la línea de la editorial Mercurio, de no poner los libros demasiado caros, les recuerdo que es un libro de 775 páginas, el más gordo hasta la fecha, de la saga, y por lo tanto, bueno, es el más caro también. Espero que no les asuste el precio, espero que no les asuste el tamaño, espero que les atraiga mucho la portada y el nuevo formato, espero que a los que ya lo están leyendo, que me consta que ya hay algunos que lo están leyendo, gracias a todos, les esté gustando, estén disfrutando de la novela, consigan engancharse a Argot y al mundo de Tera, y que sigan después con la Tierra Negra y con Adalir, que son los que le siguen en orden cronológico. Así que, bueno, por fin, puedo decir que la maldición de Elena en la nueva edición está en la calle. Espero que les guste a todos, espero que les haya gustado el vídeo, y hasta el próximo vídeo.